hola a todos hoy os traigo un breve vídeo sobre cómo hacer hamabets los muñequitos estos que parecen que están pixelados es muy sencillo y os voy a ir explicando paso a paso lo que se necesita y cómo se hace bueno para empezar necesitaríamos esta placa que es donde van a ir colocados los hamabets para ir haciendo la figura que vamos a querer hama es como la marca original pero como todo pues hay muchas otras marcas muy similares por ejemplo ikea tiene la marca pisla es un bote que viene una mezcla de un montón de colores y tiene muy buen precio para empezar e ir cogiendo el truco a ir haciendo los personajes necesitaríamos unas pinzas ya que las piezas son bastante pequeñas para ir colocándolas a mí se me hace más fácil que sean como éstas así alargadas luego tenemos todas estas planchas que las hay distintos tamaños y formas y tengo esta que también es transparente que ésta sí es de la marca original la única diferencia con la de ikea es que está lo mejor el plástico es un poco más duro y el de ikea es más flexible pero sin embargo ésta tienen los laterales estos enganches para que si te compras más planchas como ésta las puedas enganchar y crear unos personajes de mayor tamaño yo de momento tengo estos colores algunos son de la marca de ikea otros son de la marca jamavet no hay una diferencia excesivamente notable en cuanto a calidad si es cierto que los de jamavet como veis son un poquito más grandes y más gruesos y los de ikea quizá un poquito más finitos y a la hora de derretirse y pegarse quizá los de la marca original se derriten más fácilmente que los otros pero bueno vamos a empezar a ello para empezar a hacer un personaje simplemente tenemos que buscar en internet el patrón de cómo deben de ir colocadas las piezas hay un montón de patrones de un montón de personajes de distintas formas y simplemente buscar el que más os guste de todos modos si encontráis uno que no os gusta o que queréis modificar esto es libre yo he modificado muchos diseños porque a lo mejor no me gustaban del todo y no pasa nada esto es todo a tu gusto y ya simplemente sería ir siguiendo el diseño y colocando las piezas yo suelo empezar normalmente por las líneas para así definir en un primer momento ya lo que va a ser la figura y luego ya voy rellenando con los colores una vez tenemos la figura ya hecha y todas las piezas colocadas tenemos que coger el papel cebolla y ponerlo encima con cuidado esta es la parte delicada porque vamos a planchar el personaje entonces la plancha debe de estar encendida más o menos a una temperatura media porque si está demasiado floja probablemente no se derritan las piezas y no se lleguen a pegar entre sí y si está a una temperatura demasiado alta se pueden quemar y podemos hacernos daño una vez que veamos que ya está bien pegado yo lo que suelo hacer es dejarlo que se enfríe y le pongo encima un libro o algo pesado porque al estar caliente si no le ponemos nada encima puede que se quede un poco curvado hacia un lado o hacia otro pues para evitar eso y que se quede recto le ponemos un poco de peso hasta que se enfríe y una vez esté frío ya tenemos nuestra figura hecha y y y y y y y y